hola qué tal sean todos bienvenidos el día de hoy les traigo otro vídeo tutorial y bueno pues la canción que a continuación tenemos por acá se llama cambiar el mundo de barack bueno este esta canción viene en el álbum check in a y pues para este patch no estoy usando plugins adicionales así es que todo lo que están escuchando es de main stage vale para que no se preocupen de conseguir algún otro plugin todo es de programa y bueno pues esta canción está en re mayor en la tonalidad original por supuesto a un tempo de 130 bpm siempre se los he dicho en cada vídeo tutorial el tempo es muy importante ya que todos los efectos como delays arpegiadores trémolos etcétera responden al tiempo que nosotros le asignamos a nuestros patches vale estoy usando el template que yo he diseñado para todos los patches que ando haciendo entonces pues éste les voy a enseñar como como éste ahora tengo configurado nos nos conecte el nano control pero el cambio se puede hacer rápido a un controlador como éste vale solamente voy a ir aquí a mi layout seleccionó aquí el primer fader y le doy a sign y muevo mi en este caso mi fader físico y así voy a ir con cada uno de estos faders vale vamos con el tercero el cuarto tenemos por acá y el quinto ahí le dejamos también recomiendo mucho que si tú estás usando algún otro controlador diferente también este o estás cambiando mucho el controlador pues este selecciones aquí la rueda de modulación que tenemos aquí en main stage le damos asignar y movamos nuestra rueda física de nuestro teclado controlador para que éste pueda reconocerlo y no uses el que te da por default ya que te puede ocasionar algunos problemas y en mi caso pues yo uso mucho la rueda de modulación para éste los filtros para cortar frecuencias el craft y etcétera vale entonces pues ahora sí vamos a pasar aquí a como yo he distribuido estos sonidos en mi teclado controlador para empezar en mi lado izquierdo tenemos aquí al piano tenemos un pushpad arpegiador y un bassing lo voy a sonar aquí solamente sonó en este caso el piano y bass este pero no están sonando los a los pads y arpegiadores entonces para eso es la rueda de modulación lo he asignado de esta manera ok y en caso de que tú no tu teclado controlador no tiene la rueda de modulación he asignado este botón que lo mismo hace vale así es que si tú no tienes la rueda de modulación no te preocupes puedes hacer la asignación a una perilla de tu de tu controlador o a la no control y puedes hacer ese mismo efecto de high cut frequency vale entonces así así están esos sonidos estoy controlado también el piano los los volúmenes si fuese necesario por supuesto porque la verdad estoy preparado de tal manera que no pasemos mucho tiempo y moviendo los botones entonces voy a bajar todos mis efectos y está el piano asumimos el bassing los blogs y el pushpad vale ahora sí vamos a la sección de la mitad en la mitad solamente tengo el blog y los y el bassing igual estoy usando core triggers para para todas las secciones prácticamente me estoy apoyando mucho del core trigger para poder hacer este los acordes aquí tiene la el blog sin bass son dos capas nomás el plug y el bass esta sección estoy usando para hacer este los versos la también perdón el intro verso y los puentes donde se escuchan blogs en el coro así quieres a ir haciendo un poquito de blog también pero donde más lucen los blogs esta parte es en el en el interludio al principio al principio y luego en los versos en el verso si no puede faltar este los blogs y los y los pianos obviamente opos y coro y coro y coro y ok ahora sí la otra parte que sigue es la es la es el es la canción perdón es el sonido que caracteriza a la canción y son los sin voy a quitar aquí los plugs si se dan cuenta tengo aquí tres sonidos uno es el plug perdón los synths y el bass synth que es lo que hace que le dé un poquito más de cuerpo ahora la forma de la que yo estoy haciendo esto es porque a la hora de hacerlo el fraseo esta vez no separe los plugs y los puse en una misma línea de capas con los synths los lead synths de tal forma que cuando tú hagas el fraseo si se te va un dedo o se te va un tiempo sea parejo y no suene disparejo si programamos o si yo hubiese programado un arpegiador por separado entonces por eso suena como que tuviera yo un arpegiador pero ahorita si no estoy usando arpegiador o un modo automatizado en el lado izquierdo y también está sonando un bass synth detrás de esas capas vale si se dan cuenta algo quiero que noten el basing lo estoy usando lo estamos usando en esta en el lado izquierdo primer sección, en la segunda en la tercera son los de color azul y prácticamente estoy manejando un solo canal o bien dicho un solo fader para controlar estos tres son tres capas, prácticamente son tres sintetizadores o tres basing diferentes o de diferente canal el de la mitad o sea si bajo el fader no suena nada ok, les quiero enseñar esto, como logré hacer esto lo que hice fue usar un bass patch seleccionamos acá y escogemos donde dice la opción output bass o patch bass en este caso yo escojo el patch bass y me crea otra otro boost de capas a la cual yo ya los nombré verdad, entonces todos estos tres me están saliendo por otro canal ok, que es este y aquí ya es donde yo puedo controlar todos esos sonidos tres salen por este canal y así tengo control de uno solo vale, entonces así es como tú puedes hacerlo ya después tú seleccionas este fader le das aquí en volume volume y para meter y pues en este caso seleccionas tu este fader y ya este prácticamente está asociado y puedes controlar este los tres volúmenes en un solo canal vale, así de sencillo no tiene mucha mucha ciencia más que a lo mejor ya un poquito de talacha la verdad esto si es de talacha pero pues la verdad es muy muy divertido entonces creo que tú puedes preparar también tus sonidos no solamente con el bassin sino con otros este quizás con varios pianos y controlarlos este en un solo canal como lo estoy haciendo ahora vale y bueno pues hasta aquí vamos a parar con este video tutorial espero que les haya servido y también les haya gustado si ustedes tienen alguna sugerencia algún comentario alguna propuesta por supuesto que la pueden hacer aquí en la sección de los comentarios o también en mis diferentes redes sociales nos vemos en el siguiente video que Dios te bendiga chao chau chau